Hola amigos de Exum, mi nombre es Ernesto Aduchi, estamos casi listos para este sábado para la segunda edición Rockfest Sebaña 2023, un concierto que hacemos por segunda vez a beneficio de Chepe Sebaña. Este año lo que queremos es con sus donaciones construir un estudio de grabación operado por y para grabar a habitantes, personas en situación de calle. No existe un lugar así en el mundo y creemos que es algo que puede hacer mucho bien a los estudiantes de la Academia de Chepe Sebaña. Algún par de cosas que contarles sobre el concierto del sábado. La entrada es 100% gratuita, no hay que pagar para entrar. Si usted no quiere donar nada, no quiere dar nada, usted puede entrar igual. Si solicitamos su colaboración, va a haber alcancías en el lugar. De gente del Club Rotario y de Chepe Sebaña y de la Fundación Promundo recogiendo dinero a la entrada y dentro del evento pueden donar ahí. Aparte, si quieren donar antes pueden donar vía SIMPE móvil al 8709-4208. Es un número de Chepe Sebaña, 8709-4208. Y también pueden ir a la página segura del backcredomatic de yome1.com. Ahí buscan Chepe Sebaña y les sale la forma de donar. Les pedimos, por favor, que no traigan donaciones, cosas que no sean en efectivo porque, como les dije, el objetivo es hacer un estudio para habitantes de calle y pues realmente una cobija no sirve para eso, digamos. El concierto va a ser en la explanada sur del Estadio Nacional. Va a haber una entrada única. Es muy fácil de ubicar. Llegan por la parte del sur, por donde el Chicote, y ahí pueden entrar. Por razones de seguridad y de permisos del Ministerio de Salud, no los podemos dejar ingresar alimentos ni bebidas. Si queremos que, o sea, si quieren, pueden traer una botella vacía reusable o plástica o lo que sea, pero vacía y la pueden rellenar con agua en nuestros centros internos del evento con agua potable. Ya que no pueden entrar bebidas, vamos a tener seis food trucks de comida varia. Vamos a tener hot dogs, vamos a tener, no sé, granizados, pupusas, choripanes, etcétera. Un montón de marcas, People's Dog, La Españolita, café de tíos, va a haber café fríos calientes. La pupusería de Chona, shawarma con comida libanesa, la parrilla de Hélder con comida argentina y va a haber un área de refrescos tropical donde pueden comprar agua y todas las gaseosas y refrescos tropical. No vamos a vender bebidas alcohólicas por la causa del evento. Va a haber comida para vegetarianos, no muchísima, pero sí va a haber. Los artículos no permitidos son los mismos de siempre. O sea, si usted está pensando venir al concierto con un cuchillo de cocina, pues no se puede, ¿verdad? Cigarrillos, vaporizadores, selfie sticks, todo ese tipo de cosas no se puede entrar. Dada la posibilidad de que llueva, vamos a tener muchos toldos, pero sí los vamos a dejar entrar sombrillas, pero sin punta, las sombrillas pequeñas. Entonces, si están trayendo, pensando en venir con un sombrillón, un paraguasón, no se puede, por muchas razones. Las puertas las abrimos a las 10 a.m., cerramos, el concierto tiene que cerrar a las 10 a.m. por disposiciones de decibeles del Ministerio de Salud. Va a seguir habiendo un montón de actividades dentro del evento, como una exhibición de autos, de clubes como el Bocho Club, de BBW, de suelo convertibles, etcétera. Vamos a estar rifando las dos guitarras autografiadas que hemos estado promocionando en redes. Una que está firmada por todos los artistas Rockfest, desde Bernie Villegas y Marta Fonseca hasta Johnny Mann, pasando por Lucho Calavera. Va a haber otra que firmaron los Caifanes en el último concierto que vinieron y esa se va a estar rifando también. Los números para esa rifa cuestan mil colones y todos los ingresos son para Chepe Cebaña. Vamos a tener, aparte de eso, unas jarras conmemorativas de Chepe Cebaña, piñatas hechas por las personas en situación de calle, por los estudiantes de la academia y las camisetas que hemos estado promocionando de Epson con imágenes de los artistas Rockfest, de Nakuri, Guido de Vudú, las chicas de Nured, Gandhi, etcétera, etcétera. Todas esas camisetas se van a estar vendiendo en tallas S, M y L. Tienen un costo de 10 mil colones y todos los ingresos son para Chepe Cebaña. Ya casi para terminar, va a haber actividades para niños y niñas que usualmente ustedes saben que nosotros hacemos la parte de Kids Fest. En este caso, la gente va a Credomatic, va a instalar dos inflables gigantes, uno que es un tirapenales y otro un juego de básquetbol. Además, nosotros siempre queremos que los chiquitos y las chiquitas se puedan tomar fotos con nuestros artistas, pedirles autógrafos y obviamente disfrutar de toda la música. Ya lo último es que sí va a haber zonas para personas con discapacidad. Hay una zona para ellos y hay baños para personas con discapacidad. Y vamos a permitir la entrada de mascotas, llámese de perros, van a tener un área donde tienen agua, etcétera, etcétera. Los esperamos este sábado, 10 de la mañana, puertas. Es un día, va a ser un día muy lindo. Lleguen con muchas ganas, descansen el día anterior. Vamos a apoyar al Rock Nacional, vamos a apoyar a Chepe Cebaña. Sigamos con nuestros objetivos de siempre. Portémonos bien, hagamos las cosas que tenemos que hacer, cantemos, bailemos, abracémonos todos juntos. Un abrazo a todos.